He escogido este rincón de mi casa, que debe ser la zona más verde que hay y que pueda imitar la localización en la que estábamos, porque una de las cosas más interesantes del Lensow Camp ha sido el lugar. El lugar es increíble, ya está como súper demostrado que el hecho de hacerse baños de bosque o estar en la naturaleza genera una serie de estímulos que a nivel mental te cambian la zona de activación. Una de las cosas que más he notado cuando he vuelto es que estaba con muchísimas ganas, con muchísima energía de hacer mis labores habituales. Y tras pensar mucho en el fin de, en qué podría ser, etcétera, no he sido tanto la desconexión de estas labores, sino yo creo que el entorno, el pasártelo bien, etcétera. Y lo digo porque dormir no dormí mucho, la verdad, tuve un poquito, tuve los tres días dolor de cabeza y una noche me la pasé despierta entera y deseando un bendito ibuprofeno. Y bueno, el entorno es, bueno, es criminal no verlo, es muy bonito. Además, nada, a una hora o así de esa zona ya podías plantarte encima de montañas súper bonitas en las que yo no fui, pero había vacas y luego lo vi y me di envidia. Pero todos los puntos guays de esto es que el por qué no fui. Y yo no fui porque a mí me apetecía quedarme más en la casa, hacer otro tipo de actividades como podrían ser van a estar en el río, dar una vuelta, recoger moras. Y con este tipo de comunidad tienes la libertad de hacer lo que realmente te apetece, ¿no? Es que ahora me apetece estirarme del suelo, me estiro en el suelo. Que ahora me subo por la pared, alguien se subió por la pared. Si quieres echar la fiesta en el césped o quieres dormir fuera, no eres raro. Eres una persona más que tiene sus particularidades, que le gusta el tema de la salud y, bueno, en ese sentido he sentido como mucha comodidad de ser yo misma cuando normalmente este tipo de cosas en función de con quién estoy pues no puedo, ¿no? Te debes a unas normas sociales, a un correctismo, a una cruz, un tachado que te ponen si te gusta sentarte en el suelo como si fueras una persona muy extraña. Que eres extraña porque no forma parte de lo común, ¿no? Pero que no deberías ser por ello malo, que ese es uno de los problemas, ¿no? Lo que los extraños se conviertan automáticamente en algo de rechazo. Y en ese sentido, pues más que cómoda para hacerlo, me he sentido muy acompañada, ¿no? Acabando las tertulias, sentadas en el suelo, con un café que se volvía a rellenar de otro café porque hacíamos jarras de café para todos y, bueno, eso, alguna de las cosas a comentar. Y luego, otro punto fuerte ha sido el tema del ejercicio, ¿no? Aquí cada persona viene con su contexto particular y es que precisamente lo que se hace en Sumoves es particularizar, personalizar mucho el punto en el que está esa persona para hacer un buen progreso, una buena programación y escalarlo poco a poco y bien hecho. Entonces, claro, aquí se juntan muchas personas que, dudosamente, tienen un mismo nivel y, a veces, el nivel ni siquiera es el básico. Es decir, no, aquí piden a la gente y, pero bueno, que no todo el mundo tenga el mismo nivel, seguro que nos podemos adaptar al estato número 3. Pero es que hay personas que han venido a Extenso Camp que tenían, teníamos menos nivel incluso que los de la media, ¿no? Y para nada nos hemos sentido desplazados, hemos encontrado habilidades que trabajar todos juntos y si no las hemos podido trabajar, porque en algunos casos, por ejemplo, yo ni siquiera he llegado al nivel sub-0, pues simplemente te enseñan cómo vamos a llegar ahí y te motiva el hecho de ver al resto de personas diciendo no vas a nada, lo vas a hacer súper bien, los sacarás, si tú quieres, los sacarás, ¿no? Y entendiendo, por supuesto, que no sale porque sí, sino sale porque hay sets, que es la palabra que define este campamento, sets, que estaba por todas partes, sets por aquí, sets para dormir, sets para entrenar, sets para comer, sets para cambiar. Y bueno, eso un poquito en relación a los entrenos y el otro punto fuerte también ha sido las conversaciones que para mí era sentarme ahí y poner una parabólica y absorber, y absorber y evidentemente luego buscarlo, ¿no? Hay cosas que dices, ostras, esto de verdad es así, yo nunca lo había oído, pues ahora cuando llegue a casa vamos a buscarlo, conversaciones con mucha profundidad, con mucha coherencia y con mucho escepticismo, ¿no? Desde el dogma, ¿no? Y desde el cero ortodoxa, sino desde el vamos a plantear este problema, todos vamos a abordarlo y van a salir opiniones contrarias que las han salido. Y aún así, siempre sin entrar en despreciar absolutamente a nadie, sino el contrario, es como, pues mira, no, esto no es así porque hay esto, hay lo otro, pues no, yo sigo pensando que es esto, ahora no tengo la evidencia, pero lo sigo pensando y pues lo buscaré, ¿no? Y ese respeto por la individualidad de cada uno, el estado y la fase en la que estás, porque incluso aunque sea muy clara la posición de una gran parte de la comunidad en lo que era el ENSOCAM, hay algunas personas que simplemente no están en la misma fase de la vida, ¿no? Y como el respeto por ello y el, bueno, pues ya entrarás o no en esta fase y de mientras nos lo vamos a pasar bien todos juntos aprendiendo. Y eso es como una de las cosas que a mí más me gusta, ¿no? Que hay cabida absolutamente para todo el mundo, para los que están cero iniciados en el deporte, cero iniciados en contextos de salud frikis, porque creo que la palabra es friki y me gusta que así lo sea, que esa sea la palabra y que no importa donde estés, que aquí tienes la, tienes la bienvenida a todo el mundo. Y entre otras cosas decir que, pues no sé, que los profes son lo que parecen. Bueno, al final es verdad que cuando ya llevas un tiempo interactuando con una persona te haces un poquito la idea, ¿no? De cómo es. A mí me hacía tremendísima ilusión venir a conocer a todo el mundo y me ponía algo nerviosa, incluso desde el día anterior el síndrome del excursionista, creo que se llama, en la cama así. No puedo dormir. Me levanté muchísimo antes de la hora de irnos y eso que habíamos, tuvimos que madrugar mucho y yo iba ahí con un déficit de sueño, pero así, voy a conocer a los entrenadores a los que, bueno, pues tengo una cierta admiración. Y es como son en, como son en el feedback, en todo lo que son, son personas cercanas, son personas que saben, que les gusta compartir, que les gusta enseñar, que les gusta mucho comunicar y además lo hacen bien, que eso no siempre converge todo en un mismo sitio, ¿no? Y yo creo que todo esto les da un valor incalculable que yo siempre cuando hablo con la gente me dice, ah, pero lo haces online, ah, pero lo haces así, ah, pero cuesta este dinero y les digo, es que lo vale, lo vale. Yo me fui en una temporada porque no me lo podía costear, pero creo que fue fantástico que me fuera, no es para nada un año perdido el año que no estuve en el Submovers. El año que no estuve en el Submovers me sirvió para decir, oh Dios mío, lo que he perdido, oh Dios mío, lo que estaba mejorando, vamos a seguir manteniendo más o menos lo que ya tenía, que lo conseguí y partía yo de una base de inconsistencia, poca constancia y una disciplina nula y fue como, no, no, no. Y volví, volví pensando, ahora sí que le voy a sacar provecho a mi dinero, voy a sacarle provecho a este proceso porque es que antes no hacía nada y aún así no hacía nada, hacía poco y aún así saqué adelante un montón de cosas, si me pongo en serio con ellos, ¿qué va a pasar, no? Y ya, bueno, pues te involucras más, sacas más cosas, te sientes bien, te sientes satisfecho, empiezas a evolucionar, empiezas a curtir el carácter, bueno, son todas estas cosas, algunas que no son únicamente del Ensocamp, ya me estoy yendo un poquito a la valoración, ¿no? Pero bueno, ya hacéis un poco de recorte. Y nada, que ahora, hablando también del resto de la comunidad, el resto de la comunidad, bueno, pues como es normal, la gente se junta con sus afines y te encuentras a personas así, ¿no? Personas maravillosas que tienen, sobre todo, unos muy buenos valores y que luego cada uno sabe de lo suyo y eso es lo tan maravilloso, ¿no? Que luego vienen cada uno de ellos con sus distintos conocimientos y dicen, ah, pues yo sé de esto, ah, pues yo sé de los animales marinos porque no sé qué y ahí se van solapando ideas porque al final vivimos en un mundo integrado de conocimiento, ¿no? Y encuentras respuesta a cosas que no te esperabas viniendo de disciplinas totalmente distintas, que podían ser desde la informática, pueden ser desde ser un bombero, es muy chulo, es muy chulo como converge todo ese conocimiento. Y, por último, creo que por último, si no se me ocurre nada más porque estoy grabando esto con cero guión, el tema de la gestión, pese a ser a muchas personas, uy, pasa el tren, no sé si se oirá, me paro, y un avión, pero bueno, el avión pase. El tema de la gestión en la casa, pese a ser tantas personas, ha sido muy bueno, ¿no? Todo el mundo tiene como sus tareas favoritas, es decir, no a todo el mundo le gusta fregar, no a todo el mundo le gusta cocinar y no a todo el mundo le gusta poner la mesa y no a todo el mundo le gusta cargar palos y hacer una hoguera. Entonces, el punto es que todo el mundo tenía ganas de hacer cosas y aunque no todo el mundo hiciera todas las cosas, en un momento todos nos plantábamos a hacer las diferentes micro tareas que hay que hacer para preparar una mesa para 12 personas y se hacía. Y tú cuando ibas a ver que podía faltar, ya no faltaba nada más porque en el transcurso de 5 minutos ya estaba todo. Lo único que quedaba era el chup chup de la comida y comer todos juntos. Entonces, un 10 a la implicación de todos y que a ver si se repite. Yo, bueno, tengo mucha esperanza de que haya, no sé, un par de veces al año que podamos hacer esto y que podamos jugar a juegos de mesa, que no nos dio tiempo, me hubiera gustado. Bueno, creo que en 10 minutos algo habría dicho interesante. Gracias. 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 Gracias.